¡Hey! Y hoy amanecimos con la grata noticia de que Chekna y Vishal, el 14 de febrero, recibieron a su criatura. Muy bella y gran noticia. Muchas felicidades para Chekna y Vishal. Espero que su criatura haya nacido con toda la salud, que tenga toda la salud del mundo. Ojalá nos comparten un momentico con la bella criatura. Bendiciones infinitas para ustedes, para toda la familia. Y muchísimas gracias por todo lo positivo, por todo lo bueno que nos están enseñando. Por el respeto para sus seguidores y seguidoras. Muchísimas, muchísimas felicidades y muchísimas gracias.